El partido Fuerza del Pueblo externó su crítica al gobierno, indicando que pretende eliminar aranceles a productos que ya no pagan impuestos por el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, o de ERECAFTA, como también se le conoce. De esta y otras observaciones al discurso más reciente del presidente de la República, Luis Abinader, vamos a conversar con el economista, expresidente de la refinería dominicana de petróleo, ex superintendente de electricidad y actualmente alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, Francisco Méndez. Bienvenido a Esto no tiene nombre. Muchas gracias, un gran gusto, qué placer, Miralba, José, Roberto y a todo el equipo. Un gran placer siempre con ustedes. El placer es nuestro. Francisco, cuéntenos cómo es esto que el presidente plantea una idea de eliminar aranceles y Fuerza del Pueblo sale y dice, no, no, perece, es que ya esos productos no tienen aranceles porque entran dentro del Tratado de Libre Comercio. ¿De qué se trata? Sí, bueno, de nuevo, buenas tardes a todo el público que le sigue a todos ustedes. Miren, ciertamente el presidente hizo un discurso en donde planteaba un sinnúmero de medidas destinadas a, de alguna manera, paliar la situación o anteponerse a la situación que se prevé con este conflicto de la guerra de Ucrania, de la agresión rusa a Ucrania. Y ciertamente los commodities, como él señalaba, se han disparado de una manera extraordinaria, no hay dudas. Eso viene siendo desde un tiempo acá. De hecho, los bancos centrales del mundo entendían que iba a ser algo transitorio, pero esa transitoriedad se ha convertido en algo cotidiano, diario. Y como dice un refrán de nosotros aquí, éramos muchos y por demás parió la abuela. Así es. Incluso quiero, quiero puntualizar algo. El tema de los commodities es un tema que el doctor Leonel Fernández viene recalcando sobre él hace muchos años, sobre cómo se utilizan como si fuera una bolsa de valores, cuál bolsa de valores de Wall Street. Se juega con los commodities para que la gente entienda que son commodities. Bueno, ciertas materias primas que se utilizan para producir otros alimentos. Digamos, para poner dos ejemplos, el girasol o el aceite de girasol. Uno de los países que más produce o el principal país es Ucrania. Así es. Entonces, en medio de la guerra ya usted sabe cómo eso se dispara, pero la soya, la soya es otro producto importante que se utiliza para otra serie de productos, para alimentación incluso de ganado, etcétera. Si la soya se dispara, bueno, a la hora de ir a comprarla, ese commodity para alimentar el ganado aquí no podemos alimentar la misma cantidad de ganado. Para que la gente tenga una idea. Así es, así es. Entonces el presidente, ante esa situación, propuso un sinnúmero de medidas de las cuales hay algunas que son muy importantes, muy positivas, y hay otras que en cierta medida son contradictorias e incoherentes. Y ese fue el señalamiento que de hecho hoy salen legisladores de diferentes partidos ligados al sector agropecuario porque tienen que responder a sus constituyentes, a sus electores. Por ejemplo, el productor porcino de moca debe estar al grito cuando le dicen que va a pagar cero a la importación de cerdos. Mis compadres, mis familiares de San Juan con la bichuela deben estar al grito cuando va a pagar cero. Pero el problema no es solamente eso, que no sé, eso va en detrimento de la producción local. Para tratar de buscar una solución de algo coyuntural que podría afectar en el largo plazo con mucho más impacto. El empleo, la... Y no tenemos en realidad una situación de desabastecimiento porque las mismas autoridades en días recientes han demostrado con cifras y números que teníamos un gran abastecimiento. Entonces, con el caso del Derecasta, lo que ha sucedido es que parecemente no se conversó de manera apropiada con todos los sectores informados del gobierno para saber que habían productos que ya de por sí estaban exentos del pago de impuestos a través del Derecasta con los países de Centroamérica, México y Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, ¿qué productos son esos? Sí, por ejemplo, el pollo. El pollo entero no paga arancel, no paga impuesto. Para entrar al país, el pollo importado. Para que la gente tenga una idea. No es el que compramos en Moca, el pollo que viene. El pollo entero. Entonces, ustedes vieron, pero sí las partes pagan un 25%. O sea, si el pollo entra por parte, sí paga. Muslos, pechuga, exactamente. Exacto. O los muslos y esa parte. Entonces, tiene unos detalles con relación a eso. Y en este caso, como dicen los productores de pollo en el día de hoy, aquí cualquiera va a poder importar lo que quiera porque no había control. De hecho, vimos en estos días cuando hubo la peste porcina, que la gente se desplazó por ser un producto sustituto del cerdo al pollo y el pollo se disparó a 90, 100 dólares. Perdón, 100 pesos la libra. Sí. Que se advirtió. El presidente Fernández en su ocasión lo mencionó. El presidente tomó medidas al respecto. Ciertamente no se puso histérico con mucha gente que armaron un alboroto como que no se podía decir nada y realmente se tomaron medidas. Pero eso fue porque se incrementó la demanda y se tomaron una medida de importar y permitir la importación hasta un cierto límite. Me recuerdo que fue hasta un 15 por ciento. Exacto. Entonces, eso fue coordinado, regularizado. Si hay otros productos que se entiende el esfuerzo del presidente, por ejemplo, nosotros no producimos trigo y si se subsidia el trigo, llega más barato el pan. Ese se entiende. Hay grasas comestibles, como tú señalabas ahorita, para el mismo pan y para muchas actividades. Son subproductos que sí se justifica. Pero, por ejemplo, para esos productos que ya entran de por sí exentos de impuestos, no se está haciendo nada. Eso es como un terreno en los guarícanos. Ahí no estás aplicando nada. Eso se quedó en escaparate. Y no debieron permitir que el presidente presentara eso en esa situación. Por otro lado, están las contradicciones. El maíz, se supone, se le va a reducir un 10 por ciento. Está muy bien, excelente. Como tú señalabas, son subproductos que aguas abajo impactan en la producción y en el costo de determinados bienes. En este caso, el bien del que hablamos es el pollo. El maíz alimenta el pollo, el gran consumo de maíz. El maíz que nosotros producimos local es para el maíz ancochado que comemos en la calle, para hacer cachapa y cositas así, y arepita y eso. Pero el gran maíz que se produce, el comódito, como tú señalas, al igual que muchísimos minerales, se compra en grandes proporciones y ha subido su precio. Indiscutiblemente, el presidente señalaba correctamente que se ha duplicado su precio en el de la urea, de los fertilizantes y los productos, así como tú señalas, que son subproductos de la producción, también han incrementado. Pero entonces, si exoneras el maíz y permiten la importación del pollo, estás afectando para que eres el maíz, que si le importa así, la producción de pollo va a caer. Entonces, ahí ha habido unas contradicciones. Con respecto, y eso es lo que se ha quejado o lo que ha mencionado la fuerza del pueblo en ese sentido, que ahí no hubo como una coordinación y no hay coherencia. O sea, repasando, repasando, lo que ha cuestionado fuerza del pueblo es que el presidente, dentro de todas estas medidas que anunció, 10 medidas anunció el lunes en la noche, había un punto que decía respecto a no cobrar ciertos, o no cobrar aranceles a cierta lista de productos y lo relacionan en la frontera. Estamos hablando de frontera aérea o barítima, porque vienen en barcos con terrestres, aunque no traemos nada de Haití y lo mandamos todos para allá, pero de todas formas nadie sabe. Entonces, bueno, hay productos que ya no pagan arancel. Es correcto. Dentro del Tratado de Libre Comercio, esa ha sido una discusión, incluso en estos tiempos ha habido el Tratado de Libre Comercio, que se aprobó en el gobierno del PRD en el 2002 o 2003, si mal no recuerdo, y ha venido haciéndose paulatinamente, oiga esto, paulatinamente para no afectar a los productores locales. Siempre la balanza ha sido desfavorable a la nuestra, a nuestro país, porque recibimos los Estados Unidos carne de cerdo, los más grandes, una serie de cosas tremendas, pero no podemos exportar a Estados Unidos nuestros cerdos, porque entonces nos piden una cantidad de papeles. Ahora venía el tema con el arroz también, si mal no recuerdo. No, viene por ahí, viene por ahí, se viene zumbando, y es como tú señalas, nos ponen un sinnúmero de medidas fitosanitarias en algunas ocasiones, y en este caso nosotros lo que estamos es levantando el hombro para que nos den por aquí debajo, como dicen los productores de pollo, ahora van a poder importar los que a ellos les parezca, porque tiene 0% de arancel. Entonces, iba a ser un proyecto de ley por seis meses. Por ejemplo, ahora mismo se decía que se importaron, ustedes saben la historia, tú decías de la frontera, en la administración pasada, se perseguía más el ajo que la droga. Vemos ahora que la DNCD ha cogido toneladas, toneladas de droga en todos los días, todos los días, y hay que reconocerlo. Y antes lo que se perseguía era el ajo, porque parece ser que había un zar de ese negocio que se beneficiaba de la caída de los precios y de las importaciones cuando estaban en proceso la producción, y obviamente eso deprime los precios, compras barato, acumulas, tienes capacidad de almacenamiento y obviamente obtienes una renta. Entonces, ahí yo creo que eso fue lo que pasó. Ese 0% a los aranceles aplicados a las importaciones, en algunos de esos productos aplica y es correcto. Beneficia porque ayuda a bajar los precios para que, de alguna manera, enfrentar la inflación. Pero hay otros productos que afectan la producción local, la producción nacional, y ahí eso debiera corregirse. Y ya hoy vemos cómo los sectores productores se refieren al mismo, tanto de la pecuaria, porque se habla de cerdo, de la carne, y no tenemos desabastecimiento. O sea, tú vas a intervenir en un mercado que está operando como Dios manda, digamos, entre ley de la oferta y la demanda, con unos precios que reflejan los costos. Si tú quieres intervenir, tienes que buscar otra manera, pero no esa, porque primero no le estabas, a los que están exentos no le estás ayudando en nada. Y a los otros que no están exentos, pudiera ser, los estás desincentivando la producción local, que tendría un impacto de más largo plazo, porque tú bien lo señalas. Vamos a tener productos que vienen de fuera, y unos muslos grandísimos, y unas que se yo que grandísimas. Pero ¿y dónde está el empleo? ¿Dónde está la generación de empleo que va a afectar a los productores de habichuelas, los productores de cebolla, los productores de ajo? Por ejemplo, el ajo que viene de China, según señalan los especialistas, paga un 25%, pero si ahora no va a pagar nada, aquí viene entrar, que voy yo a producir ajo en Vallejuelo, o si ya tengo producción. Entonces, yo pienso que eso no se discutió, por ejemplo, con las autoridades, digamos, que de agricultura, porque ahí hay una contradicción, por un lado, y una incoherencia. Por ejemplo... O sea, por ejemplo, Fuerza del Pueblo preferiría que ciertos productos que hoy no están grabados o no tienen un arancel, y no están en contradicción con el Tratado de Libre Comercio, y los podemos producir aquí, ¿sería preferible, en vez de quitarle el arancel para que entre, subsidiar o ayudar al productor local para que lo produzca aquí? Por supuesto, es que hay incoherencia. El gobierno destinó 1.600 millones el año pasado para subsidiar los fertilizantes. Esa es la solución, que tampoco es suficiente porque los precios se han triplicado. Triplicado significa 300%. Si tú le das un 10%, pero algo es algo. Cualquier cosa que vaya en la dirección correcta es beneficiosa. Por ese lado, puede, mira, el permitirle una gracia a los que tienen préstamos con el Banco Agrícola para no pagar el capital. Eso es excelente. Pues si tú tienes 10 millones de préstamos, y tú pagas 2 millones al año, en 5 años, ese préstamo, y tienes que amortizarlo de 2 millones anual, y pagas un 20%, pagas 200 mil al año, qué sé yo, que pagues 100 mil mensual, pagarías 2 millones 100 mil. Si te dan una gracia por 6 meses donde nada más pagas los 100 mil del interés, bienvenido sea. Esa es una medida apropiada. Las focalizaciones del subsidio a los transportes. Ver cómo se mejora eso. O sea, hay medidas de esas que son positivas y hay que apoyarlas. Y es importante, yo reconozco al presidente que está, por lo menos no está roncando, no está dejando que las cosas venían a la situación, está la situación y se le está dando solución, planteando que no sean las más adecuadas y más correctas. Pues yo creo que siempre hay posibilidad de mejorarlas, y para eso se hacen esas recomendaciones del check and balance. No dejar que todo lo que se hace es bueno y aplaudir como las osas, sino que se tomen medidas y se corrijan esas situaciones. Yo pienso que ese ha sido el aporte. Y los sectores productivos lo han señalado en el día de hoy, si vemos en la prensa, se quejan, por también más o menos en ese mismo sentido. Yo pienso que la crisis es importante. La solución, por ejemplo, en el sector de los combustibles es muy marginal, porque se hace un rango de 85 a 115 dólares el barril, y sobre el 115 es que se le va a exonerar el advalor, en que es de un 16%, pero ya para el precio de los combustibles de la semana del viernes pasado, ya eso estaba incorporado. O sea, que es una proporción, pero como decía anteriormente, que no sea suficiente, que no sea lo que aspira todo el mundo. Bueno, pero algo por lo menos es algo. Entonces, esas son medidas que habría que reconocerlas, y el esfuerzo es importante. Lo que quería señalar es que, como se dice popularmente, de buenas intenciones, está empedrado el camino del infierno. Al final, si afectamos la industria local, la producción de cerdos, la producción de pollo, la producción de habichuelas, de cebolla, de ajo, entonces tendríamos una trascendencia, unas consecuencias de mucho más largo plazo, que dar una solución paulatina, que pudiéramos llamar en cierta manera, pudiera ser en alguno de esos casos, si se hizo deliberadamente, más populista que otra cosa. Digamos que unas ciertas medidas de escaparate, porque lo que estaba exento no había por qué recalcarlo. O quizá pusieron al presidente a decir una cosa que no debió haber dicho.